Música Se murió el negrito y el querer, todo el mundo está llorando Qué triste, sé que no te llamesé Se murió el negrito y el querer, todo el mundo está llorando Qué triste, sé que no te llamesé Pobrecito y el querer, después para no volver Esta noche hay vaquiner, y con mi café Se murió el negrito y el querer, todo el mundo está llorando Qué triste, sé que no te llamesé Pobrecito negrito te fuiste para no volver Bendito negrito no te olvidaré Gozaba la rumba en la punta del pie Ya que se murió suenen los tambores Negrito en la tumba te pongo flores Ya que se murió el negrito y la gloria te merece Y en querer, y en querer, y en querer, y en querer Gozaba la rumba en la punta del pie Bendito negrito Tan buena gente que tú eras y te tuviste que poner Toitito, 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 toone Oye me negrito, pero yo quiero que tú sepas Que acá abajo yo siempre me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti porque son tan buenas Y tan buenas las impresiones que tú dejaste aquí en mi corazón Negrito, que yo te juro a ti por mi madre que no vio yo de ti Si te tuviste que morir, yo que es la vida Oye me negrito, pero tú no fuiste bobo Tú te fuiste pa' allá arriba y te lo llevaste toito contigo Negrito, y no lo dejaste dar Que descanse en paz Rumba patinerito ¿Qué quiere, qué quiere? ¿Quién 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 quiere, qué quiere? Bendito negrito Dios te protege Te llegó la hora y la gloria te merece Bendito negrito Dios te protege Te fuiste pa'l cielo y no has de volver Gozaba la rumba en la punta el pie Bendito negrito Dios te protege